Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, hoy nos ocupa un tema que tendrá un impacto seguro en la actuación de las Fuerzas Armadas y en la seguridad del país. Es uno de los pendientes que tenemos por ley y que no se ha sometido a discusión legislativa. En octubre de 2021, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en donde se argumentó la existencia de diversas omisiones legislativas. Nuestra labor como legisladores es atender esta sentencia. Por ello, hoy sometemos este dictamen producto de las iniciativas de diputadas y diputados de varios grupos parlamentarios para cumplir con la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 64 diagonal 2019, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sentencia apunta que debemos legislar sobre las previsiones constitucionales mínimas relacionadas al uso legítimo de la fuerza. En esencia, este dictamen se incorpora en los principios de racionalidad y oportunidad para dar mayor certeza a los elementos encargados de la seguridad del país en el ejercicio de sus funciones. Con la redacción propuesta al principio de proporcionalidad, junto con el principio de absoluta necesidad, brindan mayor claridad y eliminan las ambigüedades que dotaban de incertidumbre la actuación de los elementos de seguridad y las Fuerzas Armadas. Con este dictamen, solo deben actuar justificadamente conforme a los protocolos y no en reacción innecesaria que pudiera constituirse en abusos de autoridad o violentar derechos de las y los ciudadanos. Desde la bancada naranja propusimos esta iniciativa para poner un alto a los abusos de autoridad y a las injusticias que un sinnúmero de civiles han denunciado. Derivado de este acuerdo que hemos logrado, vale la pena insistir en que no se abandonen las instituciones de seguridad pública y que se le den los elementos necesarios de capacitación y equipamiento para hacerle frente a la inseguridad que vive el país y, sobre todo, que se respeten las funciones que tienen encomendadas. El Poder Civil ha abusado de la lealtad que tiene el Ejército al Poder Civil. Por eso, se le ha obligado a realizar labores que no le son propias, como construir trenes y aeropuertos, así como encargarse de la seguridad pública. Esto significa no tener su naturaleza, no entenderla e incluso faltarles al respeto. Nosotros no apoyaremos el avance de la militarización en nuestro país. En la bancada naranja sabemos que todos merecemos vivir en un México de paz en el que se respetan los derechos humanos. Este dictamen significa un paso en ese sentido. Por ello, hoy nuestro voto es en favor de la ciudadanía y de esta propuesta. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado.